¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Me cubriría Achenar los ojos Subiendo con el risco Enseñar a la memoria Y salió bien Y ahora no hay quien me pare Hay noches que no duermo Y tiempo a tiempo preguntándome ¡Forgir! 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 ¡Sometimes I feel I got you Get away, I got you Get away, I got you ¡Forgir! No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas.